Puro Michoacán Salen varias camionetas con rumbo hacia California De Aguililla y del Aguaje se van muy de madrugada Y llevan un cargamento de goma y de hierba mala En cualcomán y tepeque todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Para que no se vea nada Se oyen rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos la romera, el vejuco y el canzangue Loma, Blanca y Carajuato San Isidro Y la vocal da Hacen sus buenas reuniones Aunque ellos les vaya mal Compran su carro del año Y no les pesa gastar Y dicen listo pa otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruapan Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En cualcomán y el Aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas La región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Hoy, hoy, hoy Pasan por Apatzingán Gracias.